¿Qué pasó con el mundo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial? En principio, las grandes potencias que eran socias como Estados Unidos y la Unión Soviética pasaron a ser enemigas. Y las grandes empresas que habían ayudado al esfuerzo bélico de Adolf Hitler no sucumbieron con la guerra, sino que siguieron activas. Ellas y sus dueños, sus empresarios, sus directivos. Entonces, ese es un nuevo mundo, es un nuevo orden donde manejan la historia los grandes holdings, los grandes clanes como los Rockefeller, personajes de la nobleza y de la aristocracia europea, las casas reales y detrás de escena Adolf Hitler vivo en Sudamérica. Hitler y el nuevo orden mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!